Evangelio según San Mateo capítulo 10 verso 16 Evangelio según San Mateo capítulo 10 verso 16 Dice así la palabra del Señor He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Permítanme lo volvemos a leer para ubicar a las personas que están buscando todavía el texto bíblico Y para las personas que nos están viendo a través del internet Por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 verso 16 Dice así la palabra del Señor He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Frases que dejan huella Es el tema del mes de diciembre El Señor colocó en nuestro corazón preparar una serie de cuatro sermones Para concluir el gran tema del año de siguiendo las huellas del Maestro A manera de conclusión el Señor nos ha regalado cuatro frases Frases que quisiéramos que se quedaran sembradas en nuestra mente y en nuestro corazón Que dejaran huella Pero no solamente que dejaran huellas simplemente Sino que fueran herramientas poderosas Para aquellos que hemos tomado la determinación de seguir las huellas del Maestro Nos hemos propuesto concluir la temática del año Utilizando esta temática frases que dejan huellas Por ejemplo El domingo pasado vimos esa primera frase Para los que estuvieron el domingo pasado recordemos que el pasaje se encontraba en el Evangelio Según San Juan capítulo 16 verso 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Y de esa primera frase el domingo pasado Aprendimos que al seguir las huellas del Maestro Nunca se nos prometió un mundo Una vida sin problemas Nunca se nos prometió una vida cristiana O un seguir las huellas sin dolor Sin escasez Sin pérdidas Sin tristeza Es por el contrario Se nos hizo una gran advertencia En el mundo tendréis aflicción Y el texto nos enseñaba que eso es una realidad Solamente basta con ver todo lo que ha pasado este año Que ha sido un año terrible en este país Ha sido un año terrible en esta ciudad Ha sido un año para ver que de verdad esto es una realidad Pero el texto además de que muestra que tendréis aflicción El texto concluyó Pero confíen Pero confiad Es decir Al decir confiad aprendimos Que si bien es cierto Esa es una realidad No podemos enajenarnos de un mundo de dolor De crisis De pérdida El texto nos invita a que esas realidades No nos pueden hacer tropezar No nos pueden hacer desanimar O caer En medio de esa realidad Podemos confiar por varias razones En primer lugar Porque no estamos solos He aquí yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pero en segundo lugar Porque tenemos a un intercesor Alguien que continuamente nos está ayudando Y está intercediendo por nosotros Tenemos un mediador entre Dios y nosotros A Jesucristo Bendito el Señor Y la palabra nos enseñó Que Él está sentado a la diestra del Padre Y está abogando por nosotros Pero en tercer lugar Podemos confiar Porque ese Jesucristo Ese Jesucristo humano Entiende mi dolor Entiende mi aflicción Entiende mi escasez Y en su humanidad Él exclamó Yo he vencido al mundo Y Él nos ha hecho En todas estas cosas Más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó Eso, todo eso Fue lo que aprendimos En esa primera frase célebre Del domingo pasado Hoy Mi hermano y mi hermana Y mis hermanos que nos escuchan Hoy La palabra nos revela Otra hermosa y poderosa frase El Evangelio según San Mateo Refleja esa frase Pronunciada De la boca de Jesús He aquí Yo os envío Como ovejas En medio de lobos Sed pues Prudentes como la serpiente Y sencillos Como las palomas ¿Cuál es el contexto O qué Era lo que estaba pasando Cuando Jesús Pronunció Estas Palabras Estas palabras El contexto De este texto Para poderlo entender Es el siguiente En primer lugar Cuando Jesús Pronunció Estas palabras Sus discípulos Habían sido Recientemente Seleccionados Había Habían sido Hace poco Seleccionados Venga conmigo Por favor Ahí mismo Al capítulo 10 En el versículo 1 De ese capítulo Y mire lo que dice El versículo 1 Entonces Llamando A sus 12 discípulos Y hay una coma Y luego vaya Al versículo 2 Dice Los nombres De los 12 apóstoles Son estos Primero Simón Llamado Pedro Andrés su hermano Jacobo hijo de Zebedeo Y Juan su hermano Verso 3 Felipe Bartolomé Tomás Mateo el publicano Jacobo hijo de Alfeo Le veo Por sobrenombre Tadeo Verso 4 Simón el cananista Y Judas Iscariote El que también Le entregó So Jesús Cuando pronuncia Esta frase De que Os envío Como ovejas En medio de lobos Se estaba dando Todo ese proceso En el cual Los discípulos Habían sido Recientemente Seleccionados Luego que fueron Seleccionados Fueron Enviados Fueron Comisionados Habían sido Enviados Con un propósito Específico De anunciar El evangelio Esos que fueron Especialmente Seleccionados Esos 12 De los cuales Nos menciona Los nombres De los versículos Dos al versículo Cuatro Fueron Enviados Seleccionados Para una comisión Específica Venga conmigo Por favor Al verso Número siete Del mismo Capítulo diez El verso siete Dice Y yendo Y yendo Predicad El evangelio Diciendo El reino De los cielos Se ha Acercado So Estos hombres Fueron Recientemente Escogidos Seleccionados Y luego Fueron Enviados Comisionados Con un propósito Específico Habían Recibido La comisión De anunciar El evangelio Y cual era Ese evangelio Que el reino De los cielos Y cuando en la Biblia se refiere Al reino De los cielos Se habla Acerca de un Sistema De una Manera De pensar De una Nueva Manera De vivir De un Nuevo Estilo De vida Que era lo que tenían Que predicar Estos hombres En medio De la confusión Y de toda la circunstancia Que estaba viviendo En aquel entonces Dice El mensaje Era Prediquen Anuncien Un nuevo sistema Una nueva Forma de vida Una nueva Forma de pensamiento Ha llegado Anuncien Que el reino De los cielos Se ha Acercado Ahora Para hacer Este anuncio De parte De Jesús Estos doce Que habían sido Seleccionados Habían recibido Una autoridad Delegada Ellos habían recibido Una autoridad Delegada Dice el versículo Número uno Vengan por favor Travesa el versículo Uno Dice Entonces Llamando a sus Doce discípulos Les dio Autoridad Les dio Autoridad Habían recibido Una autoridad Iban en nombre En representación Del cielo En representación De Jesús Quien los estaba Enviando Y como señales De que ellos Tenían Esa autoridad Se les concedió Hacer Algunas señales Para saber Que ellos Realmente Tenían Esa autoridad Y cuáles Y cuáles eran Esas señales Dice Entonces Se les dio Autoridad Sobre los Espíritus Inmundos Para que los Echasen Fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda Dolencia Es decir Había Unas señales Evidentes En esos Hombres Que de alguna Otra manera Al hacer esas señales Ellos como Echar fuera Espíritus Inmundos Sanar A los enfermos Y sanar Toda dolencia Todo el mundo Podía Identificar Que esos Hombres Eran Gente Especial Gente Seleccionada Gente Que habían Seleccionados Habían Recibido Una autoridad Y eran Gente Que estaban Anunciando Una nueva Manera De pensar Una nueva Manera De pensar Una nueva Manera De vivir En medio De toda Esa realidad Aunque habían Recibido Autoridad Aunque había Unas señales Que las estaban Siguiendo En medio De toda Esa Comisión Que esos Dos Se recibieron Jesús Les pronuncia La siguiente Frase Célebre Y entonces Es ahí Donde la frase Célebre Me toca A mi Realidad Porque Jesús En medio De esa De ese Mandato Les dice Ahora Yo 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 Os envío Como A ovejas En medio De lobos Sed prudentes Como serpientes Y sencillos Como palomas Que tiene que ver Esto con nosotros Me parece Que si al comienzo Fueron elegidos Solamente Doce Después Fueron Setenta Después Fueron Ciento Veinte Después Fueron Muchos Y hoy Tú y yo Somos parte De esa selección Cuantos Damos Gloria A Dios Levanten La mano Aquí Todos Los que Son Disípulos De Jesucristo Levanten La mano Todos Los que Han Aceptado Seguir Las Huellas Del Maestro Entonces Al usted Haber Aceptado Seguir Las Huellas Del Maestro Crea En el Nombre Del Señor Que usted También Ha sido Seleccionado Que usted También Ha sido Escogido Es Más En esta Mañana En el Nombre Del Señor Le Tengo Una Noticia Poderosa Usted No Solamente Ha sido Seleccionado A usted Se le Ha entregado Autoridad Cuantos Damos Gloria A Dios A usted Se le Ha entregado Autoridad De parte Del cielo Usted Tiene Autoridad Delegada De parte Del cielo Como hijo E hija De Dios Seguidor Del evangelio Que ha sido Comisionado Para predicar Un nuevo Estilo De vida Y no Necesariamente Predicar Desde un Púlpito No solamente No necesariamente Predicar A través De una Clase Predicar Con todo Su estilo De vida Usted Y yo Hemos sido Comisionados Para predicar El reino De los cielos Se ha Acercado Un nuevo Estilo De vida Se ha Acercado Y dígale Que tiene Al lado Tú Y yo Tenemos Autoridad Para anunciar Un nuevo Estilo De vida Dígale Que tiene Al lado Tú Y yo Tenemos Autoridad Del cielo Para anunciar Un nuevo Estilo De vida ¿Cuántos Damos Gloria a Dios Por eso? El asunto Es Que a todos Los que hemos Sido Comisionados Y los que hemos Tomado la firme Determinación De seguir De seguir Las huellas Del maestro El señor Hoy nos Dice Escuche Hoy Yo Os Envío Como Ovejas En medio De lobos El asunto No es fácil Hace un momento Decíamos Gloria a Dios Aleluya Vamos Para adelante Yo he seguido He tomado La decisión De seguir Las huellas Del maestro Se me ha entregado Autoridad Y todos Cuantos Dicen Gloria Gloria Ahora El señor Dice Cuidado Porque yo Los envío Como Ovejas En medio De lobos Sed prudentes Como serpientes Y sencillos Como Palomas ¿Por qué Jesús Menciona Estas dos Figuras Literarias? A la luz De ese texto Ese texto Me enseña Por lo menos Dos cosas Solo dos cosas En primer lugar Es interesante Que Jesús Utiliza Una figura Literaria Que se llama Metáfora Metáfora Es utilizar Un ejemplo Para hacer Dar a conocer Una verdad Y utiliza La metáfora De los lobos Y las ovejas Repita conmigo Por favor Lobos Y ovejas Él utiliza Esta metáfora De lobos Y ovejas Para enseñar Que cosa En primer lugar Para enseñar Que la vida Cristiana Que la vida Cristiana Implica Marcar Diferencia Porque hay Una gran Diferencia Entre el lobo Y la oveja Es decir Que aquel Que ha tomado La decisión De seguir Las huellas Del maestro Aquel Que ha tomado La firme Determinación De seguir Las huellas Del maestro Debe mostrar En su vida Que hay Una diferencia De vida Y para esto Lo compara Entre lobos Versus Ovejas Lobos Versus Ovejas Ustedes En otras palabras De manera sencilla Ustedes Que han sido Escogidos Que han sido Seleccionados A quienes Se les ha entregado Autoridad Para anunciar Un estilo De vida Diferente Ustedes Deben saber Marcar Bien La diferencia Os envío Como ovejas En medio De los lobos ¿Cómo es esto De marcar Diferencia? Es que se vive Viven muy diferente Los lobos De las ovejas Escuche esto La manera De pensar Del lobo Es completamente Diferente A la manera De pensar De la oveja Y aunque No podemos Enajenarnos Del medio ambiente Donde viven Los lobos De la manera Donde el sistema De alguna Otra manera Como los lobos Viven No quiere decir Que todos Sigamos siendo Lobos La oveja Escuche esto La oveja Vive Piensa Y se comporta De una manera Diferente A como se comportan Los lobos Mira el que tiene Al lado Dígale ¿Qué cara De Usted tiene El señor Lo coja Confesado Lo que el texto Me está diciendo Es Vivan De manera Diferente Aún En medio De un Escenario Diferente ¿Por qué razón? Miremos Por un momentito El lobo El lobo El lobo Es un animal Agresivo El lobo Es un animal Hostil El lobo Es un animal Violento El lobo Escuche esto El lobo Es un animal Traicionero Mire ¿Sabe qué? Yo le voy a pedir Que usted se tome El trabajo Por un momentito De escribir Algunas características Porque son las mismas Características Del sistema El lobo Es agresivo El lobo Es hostil El lobo Es violento El lobo Es traicionero El lobo Es independiente Y autosuficiente El lobo El lobo Es altamente Egoísta Y el lobo Es despiadado Y sin misericordia Me parece Me parece que vivimos En un mundo así Aló Aló Vivimos en un mundo De lobos Vivimos en un mundo Hostil Agresivo Violento Vivimos en un mundo De traición Vivimos en un mundo De deslealtades Vivimos en un mundo De autosuficiencia Y de independencia Absoluta Vivimos en un mundo Altamente egoísta Y en un mundo Despiadado Un mundo Sin misericordia Usted ahora va empezando A entender el texto Cuando Jesús dice A ustedes A mis escogidos Por favor Los he enviado Como ovejas En medio De lobos Los he enviado Como ovejas En medio De lobos La realidad Es que vivimos En un mundo De lobos El hecho De que vivamos En un mundo De lobos No quiere decir El texto Me está enseñando Que nos tenemos Que convertir En lobos O que tenemos Que seguir viviendo De la misma manera Que viven Los lobos Los he enviado Como a Repita conmigo Ovejas Ovejas Ahora dígale Que tiene al lado Que cara de ovejita Tú tienes Que carita dulce Que carita dulce Que carita tierna Tú tienes Déjeme decirle Que toda oveja Por fea que sea Una oveja Es bonita Por fea que sea La oveja La oveja Es dulce Pero escuche Mire como es El mundo Y la forma De pensar De la oveja La oveja Es un animal Dócil Dócil Es un animal Que no es agresivo Es un animal Que requiere Escuche esto Además de que es Dócil De que no es agresivo Es un animal Que requiere De un rebaño Para poder Sobrevivir Aló La oveja Es un animal Que requiere De un rebaño Para poder Sobrevivir Además Del rebaño Con el cual Se identifica Continuamente La oveja La oveja Conoce La voz De su pastor Y el pastor Conoce A su oveja Algo interesante De la oveja Es que su sentido De orientación Escuche Su sentido De orientación Y su sentido De vista Es demasiado Corto Por eso En ocasiones La oveja No puede Percibir El peligro Del lobo Su sentido De orientación Y su vista Es corta Pero mire Lo lindo De la oveja La oveja Vive para otros Vive para proveer A otros La oveja Provee de su lana La oveja Provee de su lana La oveja Provee de su leche La oveja Provee de su carne Es decir La vida De la oveja Aunque sea Frágil De alguna 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 La oveja Está para darse Siempre Por otros El lobo Jamás Se dará Por otros La oveja Siempre está Dispuesta A darse Por otros A la ovejita Le quitan Le quitan La lana Le quitan La leche Le quitan La carne A la ovejita La sacrifican Por otros Toma el lugar De otros En el contexto Del antiguo testamento Es decir La oveja Vive para otros Lo que el texto Me está enseñando Es Ustedes Que han sido Seleccionados Aunque hayan Recibido Autoridad Y aunque Estén haciendo Señales Cuidado Porque la realidad Es que viven En un mundo Hostil Viven en un mundo Agresivo Viven en un mundo Egoísta Independiente Viven en un mundo Despiadado Pero no por eso Usted puede dejar De ser oveja Usted es oveja Ahora sabe que Tenga mucho cuidado Porque una de las cosas Que hace el lobo Es que el lobo Se mimetiza El lobo Se camufla Y hay mucho lobo Hay mucho lobo Que se disfraza De oveja Pero aunque Se disfrace Su corazón Tarde Temprano Muestra lo lobo Que es La primera cosa Que me enseña Ese texto Es Miren Ustedes Tienen que ser Diferentes Y menciono esto Porque es que Es tanta la presión Que tenemos De afuera Es tanta La circunstancia Que en muchas ocasiones Se toma la decisión De dejarse llevar Por la corriente De dejarse llevar Por como piensan La gente De afuera Por ese Ambiente Hostil Agresivo Violento Independiente Autosuficiente Egoísta Y despiadado La segunda cosa Que me enseña El texto Es Porque Cuando uno lee La primera parte Dice Pere señor La cosa No es fácil Yo he tomado La decisión De seguir Tus huellas Y déjeme decirle Seguir las huellas Del maestro Implica Estar dispuesto A ser oveja En medio De los lobos Pero el señor Que es precioso Y pedagógico Nos da las herramientas Cómo hacerlo Cómo hacerlo Él no nos deja sueltos No nos deja sueltos Y miren Permítame Porque estamos A las puertas Del 2018 Y yo no sé Si durante este 2017 Hubo lobos Y circunstancias Que te raparon La bendición Que te Que te quisieron Destruir Hubo lobos Y circunstancias Que te quisieron Destruir Escuche Y de pronto Empiezas el año Herida Como oveja Empiezas el año Maltratada El asunto es En el nombre del señor Hoy la palabra Te va a brindar Herramientas Si bien es cierto No podemos Enajenarnos De esta realidad Cómo Cómo enfrentar El año 2018 Y lo que viene Cómo hacerlo Cómo Entonces La segunda parte Del texto dice Vivan Entonces Sed pues Prudentes Como la serpiente Y sencillos Como la paloma Repitan conmigo Prudentes Como la serpiente Y sencillos Como la paloma Ahora Mire Siempre tenemos Una perspectiva De que la serpiente Es un animal Horrible De que la serpiente Es un animal Feo Sin embargo Después de este estudio Usted le va a coger Cierto cariño A la serpiente Estoy completamente seguro Seguro que le va a coger Cierto cariño A la serpiente De hecho Después de este estudio Yo dije Señor Ayúdenme a ser Todos los días Como una serpiente Ahora Seguro No se asusten Venga conmigo Al estudio No he terminado Tranquilos Ahora diga Ahora diga con gozo Y alegría La palabra serpiente Dígalo No Dígalo con gozo Y con alegría Estoy seguro Que al terminar el sermón Y yo les repita esto Usted va a volver a decir Serpiente Sean prudentes Como la serpiente Ahora digan conmigo Paloma Ah Esa si la dicen Con gozo Paloma Con esto De serpiente Y paloma Lo que el Señor Nos está diciendo es Esta realidad Tan difícil Que nos ha tocado vivir Ustedes la tienen Que vivir Con una Actitud Escuche esto Con una forma De pensar Con una actitud Que tiene que ser De la siguiente Manera Jesús Utiliza estos Otros dos animales Interesante Yo cuando estaba estudiando Durante toda esta semana Me sentía como en un zoológico Esta semana Fui de safari Con el Señor Yo vi lobos Yo vi ovejas Vi serpientes Yo estaba en un safari Con el Señor Esta semana Gloria al Señor Se me quedó el sombrero De safari Pero mire Jesús Jesús utiliza Estos dos animales Para enseñar Cuál debe ser La actitud Con la cual Debemos enfrentar Todos los días La realidad Que nos rodea Y la firme Determinación De seguir Las huellas Del maestro Cuál debe ser La actitud Venga conmigo Por favor En primer lugar Nos habla De la serpiente Cuando se refiere A la serpiente El texto dice Sed pues Prudentes La palabra En griego Prudentes Y lo voy a decir En griego La palabra Que se utiliza Aquí en este texto Es pronimos Pronimos Si usted la quiere Escribir por ahí La palabra Prudentes En griego Es pronimos Y pronimos ¿Qué quiere decir? Pronimos Quiere decir Cuidadoso Sagaz Pensante Inteligente Sensible Y discernidor Que tiene Discernimiento Capacidad De juicio Miren ¿Cómo es la serpiente? ¿Cómo es la serpiente? El actuar De la serpiente Es el siguiente El actuar De la serpiente Es altamente Prudente Tranquilo No se desespera Por ser atacada Cuando la serpiente Es atacada Escuche A diferencia De muchos animales Que cuando son atacados Reaccionan O corren A diferencia De muchos animales Cuando es atacada La serpiente La serpiente Queda Completamente Inmóvil Quieta De igual manera Cuando la serpiente Va a conseguir Su objetivo La serpiente No se desespera La serpiente Se queda Quieta Quieta Esperando Escuche esto Esperando El momento Te apunte esto Para los hispanos Calientes Esperando El momento Oportuno Para actuar A lo cautelosa La serpiente Es altamente Calculadora La serpiente Mide Con cuidado Cada uno De sus movimientos Mide la consecuencia Del movimiento Y toma la decisión En el momento Indicado ¿Cómo enfrentar Un mundo Hostil? La palabra Del Señor Me enseña Que no nos ha dado Espíritu De cobardía Ni de susto Ni de pavor Ni de angustia Si nos ha dado Espíritu De poder De amor Y de dominio Propio Y escuche La verdad Es que Si hemos sido De pronto Mordidos Por el lobo Y por las circunstancias Pero de igual manera Muchas de las heridas Nos las hemos causado Nosotros mismos Por nuestras malas decisiones Por nuestra prontitud Por nuestra Ya Y querer resolverlo Todo ya Y todo de momento Y que esto se resuelva Ya Y voy para adelante Es más Aún en la vida cristiana Escuche En la vida cristiana A veces queremos crecer De momento Y crecer Y crecer Y queremos de alguna Otra manera Que todo se nos dé Escuche La vida cristiana No es una carrera De velocidad La vida cristiana Es una maratón Que espera Espera Espere Se requiere De un proceso Un día Y otra vez Y otra vez Y otra vez Hay gente Que solamente Quiere recibir El fuego Del Señor Todos los días Escuche No solamente Reciba el fuego Reciba la gracia Sabe que Esperen el Señor Tranquilo Su merced Tranquilo Esperen el Señor Desarrolle Esa actitud Y esa personalidad Apacible Tranquilo Su merced ¿Cuántos dan La gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Por la serpiente? Ahora si diga Serpiente ¿Cuántos damos Gloria a Dios? Ahora mire El que tiene A la luz Dígala Ojalá Que te conviertas Como una serpiente Dígale El que tiene al lado Que seas prudente Dígale A eso le estás diciendo Que seas prudente Que sea tranquilo Que sea Mire No sea atacado No sea eufórico ¿Aló? Sabe Que el mundo Vive en unas Angustias Es increíble Pero mire La gente Está angustiada Porque está Terminando el 17 Y mire Lo que la gente Dice Ay Está terminando El 17 Y viene el 18 Y el 19 Y el 20 Ya andan En una angustia De vida Viven En angustia Por el futuro Todavía La gente Sigue sufriendo El síndrome Del lunes El domingo Por la noche Y todo el mundo El lunes El domingo Ay Mañana El lunes Ay Ay Y cuándo Serán Las vacaciones Y entonces Llegan las vacaciones Y se van De vacaciones Y entonces Están las vacaciones Ay estoy cansado De estar En las vacaciones ¿Cuándo Volveré Al trabajo? Déjenme decir Que ahí Duran dos o tres semanas Y quieren volver Al trabajo ¿Cuándo Volveré? Y vuelve al trabajo Y ay Mañana es lunes Viven En una angustia 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 Económica Angustia Del tiempo Angustia Familiar Y además De eso Con toda la presión De afuera Dios mío El Señor Nos dice En esta mañana ¿Sabe qué? Confíen Confíen Para cada decisión Para cada actitud Sean tranquilos Sean prudentes Midan Cada decisión Escuche Si aprendemos eso Mire Antes de tomar Una decisión Escuche Antes de tomar Una decisión Siéntese Mire Los pros Mire los Contra Sobre todo Consulte al Señor Señor Es tu voluntad Y estoy seguro Que si recibe Señal del Señor Que es su voluntad Aunque pase Por circunstancias Él ha prometido Estar con nosotros Pero sabe Que no vivamos A la loca No vivamos Ahí Al garete Dios mío Ayúdanos Y en mi oración Señor Ayúdame a ser Como la Serpiente Escuche Yo estoy diciendo Ayúdame a ser Como la No ayúdame a ser La Aló Bueno Por el contrario Ay que lindo Mire Mire Ustedes Yo Mire el paso Porque es que el texto Se va agrandando De una manera Preciosa Y aquí Yo os envío Como ovejas En medio de lobos Es decir En medio de esa realidad Terrible Por favor Sea prudente Mire Calcule Mire Sea Calculador Mira bien Mira bien Cada decisión No se desespere Etcétera Pero además De eso Además de eso Sea Sencillo Como La Paloma Cuando el Señor Le dice Sean Sencillos Como la Paloma La palabra Que utiliza Para describir Sencillez La palabra En griego Es Akeiraos Akeiraos Que quiere decir Akeiraos Akeiraos Quiere decir Simple Inocente Inofensivo Humilde Dependiente Y por sobre Todas las cosas Akeiraos Akeiraos Quiere decir Con gracia Una palomita Una paloma Por fea Que sea la palomita Tiene gracia Tiene algo especial Tiene Como dicen En inglés La paloma Es Q ¿Verdad que sí? Es Agradable Pero es Sencilla ¿Sabe? Este es el equilibrio ¿Por qué razón? Porque hay gente Y hay mucho cristiano Que ha logrado La primera parte Que ha logrado Vivir la vida Cristiana Con prudencia Con sabiduría Que ha logrado Tener cierto nivel Espiritual Económico Familiar Y social Y ha caído En el desequilibrio Que no es paloma Es serpiente Pero no paloma ¿Sabe qué? Porque se cree ahora El chacho De la película Y se cree El superhombre Y están por ahí Los apóstoles Y los profetas Promulgando Que tienen Todos los dones Y todo el poder Junto Escuche Que se olvidaron Que antes de ser Apóstoles Y profetas Tenían que ser Ovejas Que están dispuestos A ofrecer Su lana Su leche Y todo por otros Filosofía contraria De la teología Día de la prosperidad Donde todo es En beneficio Del profeta O del apóstol El Señor Reprenda al diablo Pero en este púlpito Se sigue proclamando Que Jesucristo Es el Señor De la iglesia No hay profeta Ni hay apóstol Es Jesucristo El Señor ¿Y sabe qué? Dele gracias a Dios Cuando alcance Ese nivel de equilibrio Pero no se olvide Ser como paloma Sencillo Humilde Y todavía Todos los días Como una paloma Dependiendo de la gracia De la misericordia De Dios Todos los días Dependiendo de la gracia De la misericordia De Dios Es así Que podremos vivir En un mundo Hostil Claro que sí Podremos ser diferentes Siendo gente inteligente Siendo gente con discernimiento Gente con sabiduría Buscando la palabra discernimiento Encontré una figura Bien interesante Yo ando muy metido En el internet Si ustedes me ven metido Es porque estoy trabajando Escuchen Y entonces Hay gente que tiene Tan cortico discernimiento Que confunden Un murciélago Con un ángel Ven un murciélago Y dicen Hay un ángel No, no, no Cuidado Abra el ojo Cuidado con los que Se están saltando la cerca Y están escuchando Por ahí mensajitos Que no están centrados En la autoridad De la palabra del Señor Aquí somos Cristocéntricos Y bibliocéntricos Que el Señor Nos dé discernimiento Y escuche Con esa realidad Cada día del 2018 En medio de un mundo difícil En medio de un mundo hostil La conclusión de ese texto Podría ser el siguiente Señor Hazme Humildemente Astuto Escuche esto Señor Hazme Humildemente Astuto Para vivir Para vivir El mundo hostil En el cual Me ha tocado vivir Dependiendo Todos los días De tú Como pastor De pastores Y la dirección De tu espíritu Santo Os he enviado Como ovejas En medio de lobos Sed pues Prudentes Como la serpiente Y sencillos Como la paloma Que así Nos ayude El Señor ¿Cuántos damos gloria al Señor? Ahora Monten